El inicio del fin de semana, a pesar de que mañana todos laburamos, pero si importa, tres pelotas, bienvenidos, Kayser, a ver... Y vamos con las palmas todos arriba, arriba, arriba... ¡Ajonga! ¡Nos para arriba! ¡Inimal! Nada de eso te puede elevar Acaba la verdad, pequeño tenda Entras en la honda pero pequeño tenda Cuando hablas de violencia, dice, basta Ale Cuando hablas de guerra, dice, basta Cuando hablas de hambre, dice, basta Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede barbarar En cada hogar donde el mundo se acuesta En cada hogar donde el mundo despierta Sentís la angustia, sentís el hambre, sentís la muerte Sentís el amor caer y caer Por eso escucha la voz 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 de Radio Criminal, este ritmo te va a destrozar, yo no voy a dejarte solo cuando empiece a saltar Suramericano, este es el cambio que te voy a proponer, ey, no te levantes Si no vas a terminar lo que empezaste a romper Si no vas a terminar lo que empezaste a romper Si no vas a terminar lo que empezaste a romper Si no vas a terminar lo que empezaste a romper Se acabó, señores, oficialmente inaugurado el fin de semana